La mano hacia arriba, arriba, muévete, muévete, muévete Y arriba las manos de las mujeres, y arriba las manos de las mujeres Y arriba las manos de las mujeres, y cantamos las bananes Y como, 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 como dice Si, si chiquita linda, si, si, tu eres mi amor Contigo me andas helando, contigo me andas helando Si, si, chiquita linda, si, tu eres mi amor Contigo me andas helando, contigo me andas helando ¿Dónde está la mujeres que le da la mano? Contigo me andas helando, contigo me voy a quedar ¿Dónde está la gente, Pantaigua? Arriba las manos de los pantagüa Víctor, yo, Luis Isabel, Esteban La familia Esteban, como, como dice Si, si, chiquita linda, si, tu eres mi amor Contigo me han agonado, contigo me han engedor Sí, sí, tú eres mi calina, sí, sí, tú eres mi amor Contigo me han agonado, contigo me han engedor Raúl a la familia de Rufino Rojas Los cariños, ¿dónde está la familia Rufino Rojas? Arriba, 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 arriba ¿Dónde está la noche? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está la noche? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está la noche? ¿Dónde, dónde? Arriba la cerveza Samuel y César Domínguez René Casamuelito Florentino Esteban y Jemí Espíban Arriba mamá y otras fortes Espíban Las de Tepa Caigua Las de Tepa Caigua Las de Tepa Caigua Y vamos a bailar, vamos a empezar Vamos a bailar, vamos a empezar Te gusta a mí, te gusta a mí Te gusta a mí, me gusta a ti Porque me pasa en el distrito de Yaku Saludos para mi promo Noé ¿Dónde está la gente? Daniela, la mía, rojo de Yaku Para mi promo Noé ¿Dónde están las mujeres? Y las mujeres de carajo se lo van a hacer ¿Dónde están las mujeres? Porque te quiero tanto y tanto Tú me haces sufrir ¿Dónde están las mujeres? 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 Porque te quiero y hacer el rogar ¿Por qué te amo y hacer el rogar? Para Rose, Dilmer, Adrián, Flor, Cesárea, Sofía, Lube, Luclarida, John y Lusa Y otra vez ¿Por qué te quiero tanto y tanto? Tú me haces llorar ¿Por qué te amo tanto y tanto? Tú me haces sufrir ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Por qué te quiero tanto y tanto? Tú te haces derrolar ¿Por qué te amo tanto y tanto? Tú te haces derrolar Para el achete maravilloso de la familia Vara Los integrantes Rosa Soto Para Celina Kevin Freya Para Miller Willy Rosalina Toto Emerson Freddy Vara Para Miller Y las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Baila, 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 baila ZAPA, 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 ZAPA ¡Aquí está! ¡La bolquita! 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 ¡La gente maravillosa, Iacu! ¡Los amigos de Carlos! ¡Caulón! ¡Feliz, gracioso aniversario distrito de Iacu! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡La familia de Heray! ¡¿Dónde está la familia de Heray? ¡Arriba la cerveza! ¡Toma, toma, toma! Y ahora más oídos para Rose, Vilmer, Adián, Flor, Cesario, Sofía, Nube, Lutradita, Yogi, Lusa ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Dónde está la mancha positiva esta hermosa noche? La mancha más alegre, la mancha más alegre, la mancha más alegre Con la mancha arriba, arriba Internacional, Juventud, Juventud Para bailar, para besar, para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Que van, que van, que van, que van, que van, que van a dar ¿Qué quieren? El Lugaray Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Muévelo, 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 hay que rico Muévelo, muévelo, es sabroso Muévelo, muévelo, hay que rico Oye Lugaray Sabroso Así, 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 así me gusta a mí Así, 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 así me gusta a mí Así, 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 así me gusta a mí Comentud y Agus Lo que te va a salir a Escharumayo Internacional Juventud Yagus Y ahora Escúchalo Este Ritmo sabroso Sí El ritmo sabroso Con la quita para Dios Yagus Willy Hermano Sabor La promoción 1023 Yeah, yeah La bebé, Daniela, la amiga Robles Saludos, ¿eh? El saludo, Jordián Para toda la gente maravillosa Para Jorge Morales Luz Santos Aimito Flores Daniela Roque La gente maravillosa La gente linda De Chichamargos Con cariño Y toda la gente maravillosa De Chichamargos, ¿ah? Con mucho cariño El abrazo fraternal El cariño inmenso De parte del Orgesto Internacional Juventud Yagus Para toda la gente maravillosa Del distrito de Yagus En este grandioso Aniversario Un abrazo Para toda la gente maravillosa Con cariño Vamos a Continuar con los Saludos Correpotientes El saludo Para la gente De la empresa De transportes Esteban Teodoro Con cariño Ahí está Para los grandes amigos De la empresa Esteban Teodoro Para Gerson Esteban Los únicos E insuperables De Pacaigua Con mucho cariño La gente maravillosa De Margos Para Celso Mendoza Por Pachahuarco Cariño La familia Con cariño La gente maravillosa De Chinchay ¿No? Chinchán La gente de Chinchán La familia May Damas y caballeros ¿Dónde está La mancha Más alegre? Chicas Chicas Un grito No escucho No escucho Chicas Chicas Un grito ¿Y dónde Están los machazos? ¿Dónde están Los solteros? Los solteros Un silbido Ritmo sabroso Con toda la gente Maravillosa Con todos Los grandes amigos De Margos La gente maravillosa También de Yerumayo Chicos Vamos a saludar En las páginas Oficiales De la Orquesta Internacional Juventud Iacus Ahí está El patriarca Ignacio Garay Corporación Musical Garay Siempre Con las cámaras Activas ¿Ah? Para bailar Gozar Disfrutar Con toda la gente Maravillosa Los grandes amigos Del distrito moderno De Iacus Con mucho cariño Un saludo Para el ex Superfecto De Iacus La gente De la familia Ponciano Está con nosotros Antonio Un saludo Para todos ustedes Con mucho cariño Para nuestro Ex Superfecto De Iacus Claro Para toda la gente De Pichicorral De Pichicorral Que chévere De la familia De la familia León Que está con nosotros ¿Dónde están los cerveceros De la familia León? La gente Maravillosa Con mucho cariño Para Estructuras Metálicas Y Ojal Ojalatería Con mucho cariño Para Pico Mozo La gente Maravillosa Los grandes amigos De uno de los Grandes amigos Estructuras Metálicas Pico Mozo Con mucho cariño La gente Maravillosa Ignacio Maray El patriarca De la orquesta Internacional Juventud Iacus Siempre Con zapatillas Ay rum Siempre contigo Juventud Iacus Y olito Esteban ¿Por qué te escondes? No vamos a casco Wow Para la gente Maravillosa De la empresa De Transbordes Los Andes Del señor Deodoro Esquivel Alba Con mucho cariño Ahí está Toda la gente Maravillosa Los grandes amigos Que ya están Disfrutando Bailando Gozando Con todas Las hermosas Pelotillas Hermosas canciones De la orquesta Internacional Juventud Iacus Para los grandes amigos De Fónica De zapatillas Maye Con cariño Para Fernando Maye Rojas Los grandes amigos También que están Disfrutando No había un papel Más grande Chillán Los que te parellos Yo sé chillán Con cariño Con In King Vamos a continuar Con más música Se viene Este tema Que dice Tomo To 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 Tomo To Para todos los amigos Que están tomando Con su plata Por supuesto Y para todas las chicas También que están tomando Con su plata Se viene esta hermosa melodía Para las chicas De Margos Beatriz Luz Julia Elvira Con cariño Las chicas hermosas De Margos Para Beatriz Luz Julia Y Elvira Lustre La familia Lustre Ahora sí Don Inso Se viene el MC2 Que va sonando A nivel nacional E internacional Este tema Se llama Tomo Comi Plata Para todas las chicas Maravillosas Para los grandes amigos De Margos Y la mano Arriba Y los brazos Arriba Y la mano Arriba 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 Y este tema Se llama Tomo Tomi Piata Arriba La manito La mano Se arriba Arriba La manito La mano Se arriba Arriba La manito La mano Se arriba La mano Se arriba Pero los grandes amigos Los compañeros Místicos De la mesa Juventud Lirio Guando Rayacu Y los brazos Arriba Y los brazos Arriba Y los brazos Arriba Internacional Juventud Y aquí ¿Qué importa Si yo no Postero Veo Escominada No tengo Nadie Que me Contre Ese charro Hace tiempo Se ha acabado Y el mundo Está terminando Porque el patrón Se nos ha Absurdo Oye Chachito Ese Es tuyo Ese Es charrito ¿Qué te importa Si yo tomo Si yo vivo Escominada No tengo Nadie Que me Contre ¿Dónde está La chica hermosa Que está tomando Con su plata Arriba Hace tiempo Se ha acabado Y el mundo Está terminando Porque el patrón Se nos ha Absurdo Ahora Toda la chica Es hermosa Que está tomando Beso lleno No me busques No me llames Te lo pido Está llorando La noticia No me busques Yo no me llames Por favor Yo también Me siento triste Por lo nuestro Porque te amaba Con todo el alma Y la mano Se ría Arriba Y la mano Se ría Arriba Y la mano Se ría Arriba ¿Cómo? ¿Cómo dice? Llego mi brada Chiquita Bonita Llego mi brada La vida Bonita La familia Rojas Hasta Rojas ¿Qué te importa? Si yo no Fonsejo Migo Escúmilada No tengo Nadie Que me compreende Que me compreende ¿Dónde está los cerveceros? Arriba La cerveza Así como se ha acabado Ya lo nuestro ha terminado Porque el pan de tus cientos Al suelo Por tus malditos celos Por tus caprichos Migo No te importa Si yo no Fonsejo Migo Es tu mi brada No tengo Nadie Que me compreende ¿Dónde están los solteros? Arriba Los solteros Como dicen Hace tiempo Se ha acabado Ya lo nuestro ha terminado Porque el pan de tus cientos Es absurdo Para mi promo Siro Es sencillo Eso sí No me llames No me busques Te lo pido Estás llorando Ya no te vienes ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufridas amor? Y yo también Me siento triste Por lo nuestro Porque te amaba Con todo el alma Y la llapida Juntos y agos Y la mano Arriba Y la marrón Arriba Y la marrón Arriba ¿Y cómo dice? Yo con mi brada Chicita bonita Yo con mi brada Márquita bonita Y con mi brada Hago lo que yo Quiero ¿Qué te importa Si yo tomo Si yo vivo Es con mi brada No tengo Nadie Que me controle Para mi esposa Flor Chile Y la mamá Va como Eso Así Te consejo Hago lo que yo Hago lo que yo Quiero Y la marrón Y la marrón Y la marrón Y la marrón Terminando, por culpando tus celos al suelo No me llames, no me busques, te lo pido Estás llorando, ya no tienes Yo también me siento triste por lo nuestro Porque te amaba con todo el mal Y ahora cantamos todos Tú has jugado con mi cariño Lo traicionaste, lo va a arruinarme Lastimando mi corazoncito Ahora te quedaste muy solita Tú has jugado con mi cariño Lo traicionaste, lo va a arruinarme Lastimando mi corazoncito Ahora te quedaste muy solita Ritmo sabroso Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar, para bailar, para gozar, para gozar Y ahora una vueltecita Otra vueltecita, una vueltecita Oye mamacita, oye mamacita Y ahora unanging con mi caro Pero el cuarto rojo, la chica Oye mamacita,uredной. Centro rojo, y me ayudan se Sapa el carito a la mujer Sapa el carito a la mujer Sapa el carito a la mujer ¡Ya! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Donny G! ¿Cómo se puede ganar esa ganada? Oye, flanca Te llevarán como caramelo Y luego Y luego te botarán como la cerveza Escúchale, escúchale Y le cantamos los gananés ahí ¡Cupo, cupo, cupo! Así Te llevarán, te llevarán Como caramelo te llevarán Te botarán, te botarán Como la cerveza te botarán ¡Toma, toma! Te llevarán, te llevarán Como caramelo te llevarán Te botarán, te botarán Como la cerveza te botarán ¡Ya lo sabes! Sapa el dulce ¡Eso! ¡La familia Rojas! Hasta la Rojas ¡Hasta la Rojas! ¡Walter y Rubino Godarino! ¡Vueltita, vueltita, 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 vueltita! ¡Y otra vez! Te llevarán, te llevarán Como caramelo te llevarán Te botarán, te botarán Como la cerveza te botarán Te llevarán, te llevarán Como caramelo te llevarán Te botarán, te botarán Como la cerveza te botarán ¿Dónde esta la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde esta la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde esta la cerveza? ¡Salud, salud, salud! ¡Salud! Zapatito, 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 Zapatito. Zapatito a las mujeres, Zapatito a las mujeres, Zapatito a las mujeres, Zapatito a las mujeres. ¿Dónde está mi promo Noé? ¿Dónde está la gente del colegio de la Nima de los Mías Robles? Arriba la mano de la gente del mar, para mi promo Noé, para mi promo Ciro, ¿dónde está Ciro? Para mi pana Moisés Contreras. Arriba, arriba. Los que te rica, chichando cariño, para Conjito, para Jaime, para Luz Santos. Arriba, arriba, arriba. Y ahora las mujeres, arriba, abajo, abajo y arriba. Y ahora bailamos, ay, como, 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 como dice, así. Y arriba, abajo, abajo, arriba. Una movilita y serás feliz. Arriba, abajo, abajo, arriba. Conjito a ti, tú bailarás. Y arriba, abajo, abajo, arriba. Una movilita y serás feliz. Arriba, abajo, abajo, arriba. Conjito a ti, tú bailarás. ¿Dónde está la familia más alegre? Y donde está la familia más alegre? Y donde está la chica más alegre. Y donde está la chica más alegre, más alegre más alegre, más alegre más alegre. Para mi madrecita hermosa, donde aquí la pilla Campos. Dónde está la familia Armilla. Arriba, la manita de la familia Pilla y tula. Y arriba, abajo, abajo, arriba Una movilín, dicen ángeles Arriba, abajo, abajo, arriba Juventud ya gustará bailar Y arriba, abajo, abajo, arriba Una movilín, dicen ángeles Arriba, abajo, abajo, arriba Con Doni y tu bailará Las hermosas melodías de Doni y Y la red internacional Ubuntu y Chiracos Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar, para bailar Para gozar, para gozar Para mi hermana Kelly Garay Doni y Sankeli Arriba, abajo, 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 Kelly Para Alfredo Ponciano La familia Ponciano La familia Ponciano La familia Ponciano ¿Dónde está la mancha? La familia Esteban Arriba la manita, la familia Esteban ¿Dónde está la familia Rojas? Arriba la manita, la familia Rojas 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 ¡Gracias! 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 Lo que tengo de Dios es el lindito Ayacus. ¡Feliz grandioso aniversario! ¡Yo quiero saber dónde está la mancha más alegre! ¡Yo quiero que levante las manos arriba! ¡Y dónde está la mancha más alegre! 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 ¡Levanta la mano si está bailando! ¡Y muévelo, muévelo! ¡Ay qué rico! ¡Muévelo, muévelo! ¡Qué sabroso! ¡Muévelo, muévelo! ¡Ay qué rico! ¡Muévelo, muévelo! ¡Qué sabroso! ¡Y dónde está la mancha más alegre! ¡Y dónde está la mancha más alegre! ¡Corred todo el Perú! ¡El Norte! ¡El Centro! ¡Y el Sur! ¡Internacional! ¡Jubatús! ¡Iracus! Se ha ido para Franklin Ambroncio Magarino Es el Franklin Se ha ido para Kelly Ambroncio Kelly Ambroncio Franklin Qué chévere Yo me pregunto dónde está la gente Las promociones del colegio Daniel Romero Robles Yacos Dónde está la gente que amamos ese colegio Yo también soy de ahí por si acaso Dónde están mis promociones Ya tomo viejos Dónde está la familia Esquivel Arriba la manita de los mías Esquivel Gracias La familia Alvarado Arriba la manita de los mías Alvarado La familia Patricio La mujer en la familia Patricio Cuando yo veo rojo mi amor Me antojo Y si no te la da Me enojo Espero que se mornacho Y luego La cojo Bueno, los grandes amigos de Pollería Lucho Con mucho cariño La familia Polinanio Dónde está la familia Polinanio Dónde está la familia Silva Arriba la familia Silva Arriba la manita de los mías Silva La familia Esteban ¿Qué va acá? ¿Dónde está la familia Esteban? Suena la familia Esteban Qué chévere La familia Garay Para mi familia Para mi familia Con mucho cariño ¿Dónde está la familia Garay? Arriba la manita La familia Garaya Para mi prima Sandrita Llegó toda la familia Tony La familia Piña Eso La familia Diego Suena la familia Diego La familia Piña Para Tucto 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 Llegó Tucto Eso Se dice la gente de La Laguna Allá Qué bonito Para Sandra Con mucho cariño De parte de toda la Orquesta Internacional Juventud Yacus Para Vanessa Vanesa Vanesa ¿Dónde está la gente más alegre? Y ¿dónde está la gente más alegre? Con las manos arriba En las manos arriba En las manos arriba Para Miller Vara ¿Dónde está mi brother Miller Vara? Oye Miller Marcelina Vara La familia Vara Arriba la manita de la familia Vara Luz Blas ¿Dónde está Luz? Para Chupete Ese Chupete Ese Chupete Para el Chavo Mayer ¿Dónde está Chavo? La gente pa' acá iba ¿Dónde están los cervecinos? Y este es para todos los cervecinos cantineros Este es el mic 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 para todos Para todos los borrachitos Esta hermosa melodía Yo quiero que me levanten la cerveza ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los borrachitos? Como borrachitos Borrachitos Si es aigar Si es aigar Si es aigar Si es aigar Si es aigus ¡Ay! ¡Para las que me pareció ser Yacus! ¡Feliz aniversario del fruto de Yacus! ¡Labanos arriba a todo el mundo! ¡Labanos arriba a todo el mundo! ¡Labanos arriba a todo el mundo! ¡Conoce! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Sí señor! ¡Conoce! 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 ¡Sí! ¡Para todos los cerveceros! ¡Para todos los borrachitos! ¡Y para todas las borrachitas también, gocadillas! ¡Yo quiero grabar la cerveza Proposión 2018! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Lorazos! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Y tú puedes irse! ¡Viva! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sí señor! ¡Yo! 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 Así! ¡El recorradar! Es volver a vivir 나도ANir ¡Por Raresto! Por una decepción En las candinas ando tomando Por la chifón, por una recepción, en las cantinas ando tomando Traiga más cervezas para mi tristeza, quiero olvidarla Nunca más recordarla, yo no quiero recordarla por favor Oye mujer, eres la culpable, van a ir llorando Nunca he entendido por el perdonarte Y esto es cerveza y más cerveza Para la familia El Dorado, arquitectos Mayer El Dorado y hermanos Raimel Obralla, Valdemar y Niner Y para toda la chica maravillosa, la chica maravillosa El distrito de Yacus, arriba los brazos Arriba las manitas, arriba las manitas, arriba las manitas, arriba las manitas, arriba Y ahora que quieras, te alejas de mi lado, sufriendo me ubicaste, borracha y las cantinas Y ahora que quieras, te alejas de mi lado, sufriendo me ubicaste, borracha y las cantinas Donde están los cerveceras, los cerebros Tu manejaré el mirar, viviré el perdón Y cuidaré por tu amor, con cerveza te olvidaré Una cerveza y otra cerveza quiero tomar de mis amigos Tu madre estaré en mi lugar, viviré en este lugar Brindaré por tu amor, con cerveza te olvidaré Y donde queda tu tema salida de esta noche Toma un maluco y me voy a olvidar Toma un maluco y me voy a olvidar Toma un maluco y me voy a olvidar Cervecita, cervecita, cervecita Y los cervecinos cantamos, ¿dónde están los cervecinos? Y ahora, cerveza, cerveza, cerveza para no olvidar Cerveza, cerveza, con amigas y dolor Cerveza, cerveza, cerveza para no olvidar Cerveza, cerveza, con amigas y dolor Cerveza, 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 con amigas y dolor Cerveza, cerveza, con amigas y dolor Por eso lloro por tu amor Lloro por tu amor Lloro por tu amor Lloro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Lloro por tu amor 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 La mano se arriba Lloro por tu amor Lloro por tu amor Lloro por tu amor Una vueltesida Otra vueltesida Una cervecita Pero de la dignidad Internacional, Juventud y Albus Con eso estricto y ñañano Traicionado por tu amor Lo que te hermosa, Chichán Para Jaime, Jorge Con eso siempre me ha ganado Con tristeza y dolor Para Vanessa, Vanessa, Vanessa Si ya te vas, ¿qué va a nacer? Si ya no llaman, ¿qué va a nacer? Te olvidaré, te olvidaré Si te vas, ya para siempre Si ya te vas, si ya te vas, ¿qué va a nacer? Si ya no llaman, ¿qué va a nacer? Te olvidaré, te olvidaré Si te vas, ya para siempre Y ahora cantamos todos Corazoncito engañado Corazoncito abandonado Algún día encontrarás El amor verdadero Corazoncito engañado Corazoncito abandonado Algún día encontrarás El amor verdadero Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito La familia Garay Van a bailar, van a gozar Alfredo Ponciano Ese es Alfred Arriba la manita de la familia Ponciano Y arriba la manita de la familia Ponciano Y arriba la manita de la familia Ponciano La familia Garay La familia Garay La familia Garay La familia Garay Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito Zapatiarito, Zapatiarito, Zapatiarito Te borracho no me lo traigo a la próxima vez Te gusta a ti, te gusta a ti, te gusta a ti Muévete, 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 muévete Y ahora bailamos el ritmo del Guchi Guchi, lo bailas tú No soy yo Y lo bailamos todos ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Tú no bailarás, tú no gozarás Ritmo Guchi, 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 tú no bailarás Moviendo la cadera, moviendo la cintura Guchi, 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 tú no bailarás Tú no bailarás, tú no gozarás Ritmo Guchi, 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 tú no bailarás Moviendo el sobrito, moviendo el pechito Guchi, 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 Guchi Tú no bailarás Tú no bailarás, tú no besarás Tú no bailarás, tú no gozarás El ritmo del Guchi, Guchi Lo bailas tú, lo gozó yo Lo bailas tú, lo gozó yo Lo bailas tú, lo gozó yo Arriba, arriba, arriba Ya sabes, tú no bailarás Tú lo gustarás, tú lo bailarás, moviendo la cadera, moviendo la cintura Tú lo bailarás, tú lo gustarás, moviendo los sombritos, moviendo el pechito Tú lo gustarás, tú lo gustarás, tú lo gustarás, moviendo la cintura Panchito Alvarado, arriba las manitos, salud, 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 salud ¿Dónde está la cancha más alegre? Las manos arriba, los brazos arriba, las manos arriba, los brazos arriba Jerónimo Soto, y nos vamos a carabomar señor La gente de la municipio, hay distinta de Carapoma que va acá Qué bonito, qué bonito, qué bonito ¿Dónde está la cancha más alegre, más alegre, más alegre? Y todo el puto con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Eso, 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 goza ¿Dónde están los cerveceros, ah? Cerveceros, gatineros, cantamos los cerveceros Mis amigos dicen que no tengo plata Para la cerveza, salí de donde sea Mis amigos dicen que no tengo plata Para la cerveza, salí de donde sea O que sea de la media, no importa O le venimos a nuestro alcalde, Epifanio Esteban Que nos dé un prestadito, por favor Y otra vez Mis amigos dicen que no tengo plata Panal, la cerveza, salí de donde sea Y esa que cosa Panal, salí de donde sea Salud, Jerónimo Soto Ábreme esa botella, por favor Que lo abra, que lo abra Viene preparado Lo tenemos a Guarochirí, carantana Guarochirí, 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 Guarochirí ¿Dónde? Mi amor Se hizo pedacito Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Y ahí está la familia Esquivel Arriba la mano de la familia Esquivel Y arriba la mano de la familia Esquivel Y arriba la mano de la familia Esquivel Y las solteras Soy soltira Hago lo que quiero Soy soltira Hago lo que quiero Soy soltira Hago lo que quiero Y ahora de las mujeres fieles Arriba la fieles arriba Arriba la fieles arriba Arriba la fieles arriba Arriba la fieles arriba Abajo, 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 abajo las tramposas Como la usa Así, 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 así Donde está la mancha, mancha, bueno Júe tú Jocos, 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 Jocos Tú y yo, bailando, bailando Tú y yo, gozando, gozando Tú y yo, bailando, bailando Y como dice La mano, arriba La mano, arriba La mano, arriba Y la mujer Zapatreadito, zapatreadito Y gozadito, y gozadito Zapatreadito, zapatreadito Suavecito, suavecito Punta, vuelta, vueltecita Punta, vuelta, vueltecita Punta, vuelta, vueltecita ¿Dónde están aquí, temazo, señor Humayo? Arriba, abrazo, señor Humayo ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? Las manos arriba, arriba Arriba, arriba Con el cheleros Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Para bailar Y para gozar ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? Chica, chica, es un grito Y ahora ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? La gozita, la gozita, la gozita mamacita ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? Que bonito, damas y caballeros En el espectáculo formigable Por el grandioso aniversario del distrito de Iangus Un abrazo para toda la gente maravillosa Que baila, goza, disfruta Con las hermosas melodías, hermosas canciones De la Orquesta Internacional Juventud Iangus Yo quiero saber dónde está el cariño, el ambresio Dónde está la marcha más alegre Chicas, un grito para Tony G Ahí está toda la gente maravillosa Los grandes amigos Momento para sacar tu celular un ratito Momento para chatear un ratito Y a todos los caballeros Momento para pasar por Cantina Claro Para tomar su cervecita Tony, adelante ¿Cómo te sientes en este grandioso aniversario De este hermoso distrito de Iangus? Muchísimas gracias por la invitación Por supuesto, a nuestro alcalde Epifanio Esteban Para hoy, por supuesto Nosotros poder estar aquí Con lo mejor de nuestra música Con orquesta Somos Juventud Iangus Invitarle también que este sábado 18 Estamos en aniversario de nuestro amigo Diego del Perú En el rinconcito guanuqueño Señor Papucho Lo máximo, lo máximo Este ya lo sabe El sábado 18 Juventud Iangus En el rinconcito Allá en Guanu Al costado de la laguna Aniversario Diego del Perú Sabroso Un saludo para la gente linda de Nahuimpuquio ¿Dónde está la gente de Nahuimpuquio? Un saludo para ellos, ¿ah? El Popular Ceres Para Cosme Para Samuel La gente de Chora que está con nosotros También gracias Para Norman Para Meli Para la gente linda Más alegre, ¿ah? Qué chévere Saludos, señor Papucho Me llegan estos testamentos Grandes testamentos, ¿ah? Para toda la gente maravillosa Para los grandes amigos En Centro Unión El terrible Los grandes amigos Los hermanos alegres Para Para Mache Los machereros Mucho chiquiño, ¿ah? Para Jolme Para Cosme Para los grandes amigos Para Rosmeri Para Norga Para mi linda Para Erika Ricardo Para Kili La gente maravillosa Los machos De Pacaiba Me dice por acá, ¿ah? Yo ahorita para la red, David La familia Wailas, ¿ah? ¿Dónde está la familia Wailas? Están con nosotros Un saludo para Walter Glicenio Para David Un saludo para ellos Para el Rey David Un saludo también por aquí Nos dicen para la gente de Chinchán Que están con nosotros ¿Dónde está la gente de Chinchán? Por ahí Un saludo De la Orquesta Internacional Juventud Y para toda la gente maravillosa Para los grandes amigos De la familia Wailas Para Miller Vara Marcelina Vara Luz Zulaz Para Chupete Con cariño El amigo Chupete Para Chavo Maire La gente maravillosa De Pacaiba Con cariño Ay, ay, ay ¿Dónde está la gente hermosa De Pacaiba? Qué bonito ¿Dónde está Chupete? Chupete Chupete Qué bonito Para toda la gente maravillosa También de Pacaiba Oye La gente de Pacaiba Vino en montones, ¿eh? Qué bonito Se siente el cariño El aprecio Para toda la gente maravillosa Los grandes amigos de Pacaiba Tony Para Víctor Para John Para Misael Para Esteban Samuel y César Domínguez Con cariño Para toda la gente maravillosa Para Florentino Esteban Para Henry Esteban Los grandes amigos de Transportes Esteban Pacaiba Con mucho cariño, ¿eh? Sonido para mi primo Henry Esteban Donde esté Sonido para él Transportes Esteban Permitido en Florentino Esteban Para el Popular Terru Oh ¿Dónde está? Para el Popular Terru Para Jiner Santa Cruz Y todas sus manchas Que están con nosotros ¿Dónde están? Tony Para la gente maravillosa De Willy ¿Dónde están? La gente maravillosa Willy La familia Cruz Mucho cariño, ¿eh? Ahí está toda la gente maravillosa Sonido a la familia Cruz ¿Dónde está la familia Cruz? Arriba la manita La familia Cruz Que bacán, ¿eh? Sonido para ellos La familia Cruz Señor Pampucho Dímelo, dímelo, Tony Y para la mejor Poyería en Yakuza Poyería Lucho Que bonito La familia Rojas Soito Soito para mi tío Lucho Alvarado Donde esté Luchito Alvarado Poyería Lucho Ahí está Tío Lucho Soito Lucho Alvarado La mejor Poyería en Yakuza Señora Buena Lucho Tú quiera comer tu pollito Acá en Yakuza Poyería Lucho Lo máximo Como dicen en mi tierra Aquisito nomás Aquisito Claro Poyería Lucho La familia Alvarado Sevi panchi Como dicen Con mucho cariño Con respeto Que se merece A la familia Bravo Chévere Rufino Rojas Con cariño Y toda la gente maravillosa De Willy Con mucho cariño La gente de Chakras ¿Dónde están los cerveceros? ¿Hay cerveceros? ¿Sí o no? ¿Sí están tomando? Yo quiero que le manden la cerveza Bien arriba Porque aquí está Internacional Show Mix Juventud Yakuza Para toda la gente maravillosa De Yakuza Margos La gente de Yarumayo La gente de Willy Y toda la gente maravillosa De este hermoso distrito de Yakuza Con mucho cariño Para toda la gente maravillosa De la familia León ¿Dónde está la familia León? La familia García Pura brazo La familia Garza Al fondo Y para toda la gente maravillosa Que baila Goza Disfruta Con todas las Espectaculares Música De la orquesta Juventud Yakuza La gente linda De Chinchán Con cariño Para Jorge Morales Para Jaime Flores Con cariño Jorge Jaime La gente de Chinchán Ahora sí Tanizo Internacional Juventud Yakuza Suena Para la chuta más alegre Los amigos del norte Centro y sur De Perú Eso 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 Sí 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 Para la chuta más alegre Marcos Sí 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 Lóganme salido de Pacayo A Pacayo Y la mano Arriba Y la mano Arriba Y la mano Arriba Sí 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 Para la familia León Con cariño La familia León La familia Peña Eso 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 Siente el ritmo sabroso De la orquesta internacional Juventud Yakuza La chuta maravillosa ¿Dónde está la gente de Juventud, cariño? ¡Lóganme salido! ¡De todo el huevo! ¡Así! 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 ¡Toda! ¡Pero la chuta chévere, cariño! ¡O sea, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Pero la chuta va a salir en esta noche La gente de Bayó, Barza, Juan de Luriancho Aragualde Rojas Y Mike Rojas Con cariño Sigue la rumba y el sabor Bailando, gozando, bailando, gozando ¡Bailando, gozando! ¡Sí, sí! ¡Arriba, marcelina Con cariño ¡Sí, sí! ¡Los que te pasan, eres! ¡Te pasan, guantos cariños! ¡Arriba los brazos, maravillosa! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Quién te puso loco verde? ¿Quién te puso pobre copar? Yacu, Yacu, vamos a bailar Yacu, Yacu, vamos a gozar Yacu, Yacu, vamos a bailar Yacu, Yacu, vamos a bailar Yacu, 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 vamos a bailar Una bella de su vida Yacu, 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 vamos a bailar Yacu, 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 vamos a gozar Yacu, 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 vamos a bailar Yacu, 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 vamos a bailar Yacu, Yacu, vamos a gozar Yacu, Yacu, vamos a bailar Chiquita, bolita, perdita Una vueltacita Y otra vueltacita Y arriba las manos de las mujeres Y arriba las manos de las mujeres Yacu, 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 yacu Y las mujeres, las mujeres bailando, las mujeres, las mujeres gozando La mujer es la mujer es bailando Y los varones cantamos Así Visto te acordarás Visto te acordarás Mañana cuando me vayas Visto te acordarás Visto te acordarás Visto te acordarás Mañana cuando me vayas Visto te acordarás Ya lo sabes chiquita bonita Esto te vas a acordar De lo que ha ganado De lo que ha gozado De lo que ha ganado Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita Oye mamacita Visto te acordarás Visto te acordarás Mañana cuando me vayas Visto te acordarás Visto te acordarás Visto te acordarás Mañana cuando me vayas Visto te acordarás Gravame esa baliza Y toda la marcha Grava todo cariño Visto te acordarás Visto te acordarás Báilalo, báilalo Reggando Búsalo, búsalo Que sabroso Báilalo, báilalo Que bonito Redondito, redondito, redondito Que se mola Que se mueva, 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 que se mueva ¿Dónde están los cerveceros? Cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba La gente de Casgo, la familia de Cajas, arriba las manitos La familia de Cajas, la gente de Casgo, muy chévere Baila, 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 baila Goza, 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 goza Baila, 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 baila ¿Cómo te gusta el yacus? ¿Cómo te gusta el yacus? ¿Y ahora está? Baila, 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 baila Baila, baila, baila Yo sí, 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 voy a bailar con yacus Baila, goza, sí, con yacus Yo quiero saber, ¿dónde está la marcha más alegre de esa noche? ¿Dónde está la gente que está tomando su cerveza? ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres que están tomando vaso lleno ¿Y dónde están las solteras? 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 Las solteras, su grito No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Y ahora Yo pregunto ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los machazos? ¿Y dónde están los varones? 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 Los varones un jirnino Sí, están ganando Sí, sí, están ganando Sí, sí, están ganando Sí, sí, están ganando ¿Dónde están los cerveceros de esta noche? Están tomando si yo no veo ni Por ahí la gente maravillosa no está tomando ¿Y dónde están los cheleros? ¿Y quiénes son los cheleros? ¿Y dónde están los cheleros? ¿Y quiénes son los cheleros? ¿Y levanta la mano si estás tomando? Levanta la mano si estás tomando Levanta la mano si estás tomando Levanta la mano si estás tomando ¡Qué bonito! La gente maravillosa, Yacuz ¡Feliz, grandioso aniversario! Para la gente maravillosa, los grandes amigos Que vienen a bailar, a gozar y a disfrutar Con la orquesta, sube tu Yacuz Y esto es para ti, Yacuz Esa canción que llena por ti, te lo Tony G y su viaje Seguine esta hermosa melodía Puño y letra del gran Tony G Garay Para que lo daile, lo goce, lo disfrutes Esa hermosa melodía Seguine Tony G y su viaje Te amo La pollería Lucho ¿Dónde está la marcha más alegría de esta noche? Vuelta детismo Vuelta la 내�gría de la Unión Calvary Y entonces through the end ¿Dónde está la mancha más herida esta noche? Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, arriba, arriba Vuelta, vuelta, vueltecita, vuelta, vuelta, vueltecita, vuelta, vuelta, vueltecita ¿Dónde está la quinta hermosa Yegus? Los amigos de Magos, arriba Chica, chica, sufrido Los varones, un cindido Con las manos arriba, todo el mundo Con las manos arriba, todo el mundo Con las manos arriba, todo el mundo ¡Y la punta, la vuelta y la vuelta Y la punta, la partecita Y la punta, la partecita Aquí está Tony G y su viaje Un viaje de amor fue mi alegría Hoy oliva Lucho, salud Lucho Un viaje de amor también fue mi tristeza Ahora Lucho González, nos vamos a salir sin frutos Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Vamos a cantar esta hermosa noche Sí, estuve ahí y la conocí Sí, cómo dice Qué cosa mujer Qué bonita eres, qué preciosa eres Tú, mi amor ¿Dónde están las chicas enamoradas? Arriba los brazos, cantamos Tú serás para mí ¿Dónde están los chicos enamorados? Qué bonita eres, qué preciosa eres Tú, mi amor Y tú, y tú, y tú Solamente tú Y yo seré para ti Tú para mí Y yo para ti Tú, y tú, y tú, y tú Que no me hagas el amor de la noche y mujer En un viaje de amor Con amores Y en un viaje de amor Con el mar Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba, 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 arriba Vuelta, vuelta, vueltas Vuelta, vuelta, vueltas Vuelta, vuelta, vueltas Vuelta, vuelta, vueltas Vuelta, vueltas La familia roja Rojas, rojitas Con cariño Un viaje de amor Mi alegría Ignacio Garay Corporación Garay Tu viaje de amor También fue mi dispeza Boyería Lucho Eso sí Tu viaje de amor Fue mi alegría Richard y O' Jairo JN Estudios Tu viaje de amor También fue mi dispeza Saluda JN Estuve ahí Y la conocí ¿Cómo dice? ¿Qué cosa mujer? Yo le dije Qué bonita eres Qué bonita eres Qué bonita eres Qué bonita eres Tú, mi amor Tú, tú, tú Solamente tú Y yo lleno para ti Y ahora ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo me fui Te dejé Y la tristeza me acabó Volveré Grisaré Y te amaré Y te amaré Hasta morir Y te amaré Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Oye mamacita Y te amaré Y te amaré Y te amaré Para gozar Conta mi día, cona mi día Vamos a bailar para gozar Conta mi día, cona mi día Una voltecida, otra voltecida Una voltecida, otra voltecida Una voltecida, otra voltecida Vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde está la marcha más alegre? Para los brazos arriba Para mi madrescida, bella dorada Donatila Peña Campos Donatila Peña Campos Arriba la marido a las mujeres solteras Y arriba la marido a las mujeres solteras ¿Hay solteras o no hay solteras? Solteras, solteras Solteras, solteras De la cintura más abajo siempre te molestaré Toma, toma De la cintura más arriba ya no te molestaré De la cintura más abajo siempre te molestaré ¿Dónde está la mía? No lo sabe, de la cintura más arriba ya no te molestaré De la cintura más abajo siempre te molestaré De la cintura pa' arriba ya no te molestaré, de la cintura pa' mejor ya no te molestaré. ¡Eso sí! ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¡Los chelos! ¡Los chelos! ¡Los chelos! Sigue la bailando así, así Sigue la bailando así, así Sigue la bailando así, así ¡Tomo, como, como! Y la vuelta, la muertecita Y la vuelta, la muertecita Y la vuelta, la muertecita ¡Qué calor! ¡Vamos, sudo! ¡Ya se viene el vasito de Tony G! ¡Ya se viene el vasito de Tony G! Para la gente más alegre ¡Nelia Ponciano! Y para la gente de Pacaigua Y para la gente de Pacaigua ¡Arriba Pacaigua! ¡La tierra generosa de Pacaigua! Emerson ¿Dónde está Emerson? ¡Para el Rey de la puna! ¡Para el Rey de la puna! ¡Rubel Estivel! ¡Para Romario Estivel! ¡Para Edman Penny! ¡Ny con las mayas! ¡Neni! ¡Para Nelson! Eso, para Cabero Mayes, más conocido como Yanaburro, porque el remedio para las viudas, ese Yanaburro, la familia dulce, la familia dulce evangelista, Alexito, Alexito, y esta es la gente de Yaglia, la gente de Yaglia, para Anderson Gómez, Ángel Gómez, Avel Gómez, 10 personas que van a asparo Gómez, la gente de Yaglia, le mandamos a la marica, vixo arriba los marrones, las mujeres, los marrones, las mujeres, los marrones, las mujeres y cantamos y bailamos, como, 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 como dice? Y arriba en la vida, y arriba en el amor, abajo en la pena y abajo en el dolor Y arriba en la vida, y arriba en el amor, abajo en la pena y abajo en el dolor ¡Chicas, chicas! ¡Arriba la vida! ¡Arriba el amor! ¡Y abajo las penas! ¡Abajo el dolor! ¡Oye, Jessy! ¡Y tú te tragas, ¿qué te pasa? ¡Atra vez! ¡Así! ¡Arriba la vida! ¡Arriba el amor! ¡Abajo la penas! ¡Abajo el dolor! ¡Arriba la vida! ¡Arriba el amor! 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 ¡Arriba el amor Mira como baila Sandra, mira como goza Sandra, mira como goza La familia Ramos, la familia Ponciano, Alfredo Ponciano Y el saludo mundial a los amigos de la Policía Nacional del Perú Y la, y la, y vamos a bailar, y la, y la, y vamos a gozar Y la, y la, y vamos a bailar, y vamos a gozar Como, como, como dice Juventud, ya, y vamos a bailar, y vamos a bailar, y vamos a bailar, y vamos a bailar Juventud, ya, goza Gracias de mi padre, don Esteban Que bonito, arriba la marido las mujeres Y arriba la marido las mujeres Y arriba la marido las mujeres Ya ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están las mujeres? Alí, alay, que cantamos de primo ¿Cómo, como dice? Así Esto te acordarás Esto te acordarás Esto te acordarás Disco te acordarás, mañana cuando me vayas Disco te acordarás Al lugar hay Piso y Pancoyangus ¡Claro! Para los amigos, para Antonio, para Wilson, para Wilmer Wilmer, Wilmer y Antonio Con cariño Y otra vez Disco te acordarás Disco te acordarás Mañana cuando me vayas Disco te acordarás Disco te acordarás Mañana cuando me vayas Disco te acordarás ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Zapatito, 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 zapatito Zapatito, zapatito, zapatito Zapatito, zapatito, zapatito Muchas gracias A los chistes hermosos Los amigos de Yacus 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 ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? La mano se ríe en tu tuve Yacus El Lógaray Muchas gracias Yacus ¡Feliz grandioso aniversario! Y aquí están tus hijos Internacionales Juventud Yacus Sí ahora ¿Dónde están los chceleros? ¿Dónde están los cheleros de esta noche? Sí 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 Cuando te conocí me enamoré de ti Churinista bonita y meñita hermosa Cuando te conocí me enamoré de ti La cocina hermosa, la cocina bonita Y como dice, como dice mi gana Mira mis ojos, ay como llora Por no tenerte aquí a mi lado Mira mis ojos, ay como llora Por no tenerte aquí a mi lado Jala, 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 jala tu pareja ¡Buenos aniversario de Iacos! ¡Buenos aniversarios! ¡Buenos aniversarios! ¡Buenos aniversarios! ¡Buenos aniversarios! Cuando te conocí me enamoré de ti Cuando te conocí me enamoré de ti Cuando te conocí me enamoré de ti Churinista bonita y me enamoré de ti Churinista bonita y me enamoré de ti ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muy tranquila! ¡Ay, compañera! ¡Muy bien! ¡Aquí a mi lado! Y un perro que no es Juan Duyacos Eso, 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 eso Y ahora sí Bailamos, 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 bailamos Eso sí Por el corazón musical de Aray Ignacio de Aray El yo de Aray Omichi Y la mano es arriba La mano es arriba Sí, sí, la mano es arriba Te va, te va, te va a gustar Te va, te va, te va a chisar Te va, te va, te va a gustar Para Vanessa, Vanessa, Vanessa Y toda su mancha, cocavía Y para la sexy bailarina que llegó tarde Tú te ganas que te vas a leer Tú te ganas que te vas a leer Y tú te ganas que te vas a leer Con las manos arriba, arriba Las manos, arriba Los brazos, arriba Las manos, arriba Y los brazos, arriba Muchas gracias Muchas gracias a la gente maravillosa Del inscrito moderno Yacus Muchas gracias a los amigos De la policía nacional del Perú El policía es perdido Ya lo sabe Eso Gracias Yacus Feliz aniversario Feliz aniversario Feliz aniversario Yacus Gracias Mi padre Esteban Tu alcalde Qué bonito Y nos vamos cantando ¿Dónde están los varones? Arriba los varones Y arriba los... Y nos vamos cantando los varones Ahí ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Y cómo, cómo? Así Me rompió el corazón Esa plaquita me rompió el corazón Me rompió el corazón Esa chibola me rompió el corazón No rompió el corazón Esa plaquita me rompió... Florcita No rompió el corazón Esa plaquita me rompió el corazón ¡Ey! 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 ¡Oye papu! ¡Y nos vamos a todos! ¡Ya nos vamos a todos! ¡Toni! ¡A la hermosa rodero! ¡Y a la fiesta con sus gritas de Tomos! ¡Arriba a Tomos! ¡Arriba a Tomos! ¡Arriba a Tomos! ¡Ay! Me rompió el corazón, esa laguita me rompió el corazón ¡Ay! Me rompió el corazón, esa chivona me rompió el corazón ¡Ay! Me rompió el corazón, esa platita me rompió el corazón ¡Ay! Me rompió el corazón, esa platita me rompió el corazón ¡La vueltita! 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 ¡Ese es Jairo! ¡Ahora! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Hasta una nueva próxima oportunidad! ¡Y nos vamos a Guaruchivir! ¡Donde mi amor se hizo pedazo! ¡La gente de Carampoma! ¡Guaruchivir! 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 ¡Donde tu amor se hizo pedazo! ¡Mi promo Ciro! ¡Oye Ciro! ¡Oye Ciro! ¡Oye Ciro! ¡Oye Ciro! ¡Gracias, Yacos! ¡Chao, chao! ¡Toni! ¡Hijo de Tuyango! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, Tony! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Tony! ¡Donde será quien te va a celebrar esta noche! ¡Y la mano se ríe! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano se ríe! ¡Ey! 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 ¡La mano se ríe! ¡Ey! 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 ¡Los brazos se ríe! ¡Ey! 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 ¡Muchas! ¡No nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡No nos vamos! ¡Muchas gracias, Juan Luto! ¡Como! ¡Como! ¡Chao, chinita! ¡Chao! ¡Chao, chinita! ¡Chao! ¡Chao, chinita! ¡Chao! ¡Chao, chao, chinita! ¡Chao! Sandra Ramos Y toda su hermosa familia ¡Gogarillo! ¡La familia de Aray! ¡La familia Peña! ¡Chao, chinita! ¡Chao, chinita! ¡Chao, chinita! ¡Chao, chinita! ¡Internacional! ¡Jugandú! 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 ¡Corporación Musical Garay! ¡Ignacio Garay! ¡Zapatías y rum! ¡Siempre va Coyacus! ¡Con marido! ¡Muchas gracias, damas y caballeros! ¡Chao, chinita!